¡Hola! ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a este nuevo capítulo de Review CNN. Hoy en día salir a la calle y ver a personas con su teléfono celular lanzando esta aplicación y un cable hacia el bolsillo es pan de cada día. ¿Y por qué? Básicamente porque Pokémon GO se ha tomado todas las ciudades de todos los países y el consumo de batería es uno de los principales focos que está teniendo esta aplicación para dispositivos móviles. Por eso en esta oportunidad vamos a hablar de un gadget, un periférico que viene a darle una mejor estética a la carga de batería móvil. Por eso nos acompaña Tomás Vergara, que es uno de los encargados de Pokémon Battery Chile. Tomás, bienvenido a CNN. Hola, muchas gracias por la invitación. Buenos días. Claro, nosotros estamos trayendo esta Pokébola, batería, cargador externo para Chile, para todas las personas que quieran obtener este producto. Porque, claro, estamos acostumbrados a ver las baterías largas, delgadas, ahí plateadas, negras, pero no están estas, que son las Pokébolas, un cargador de batería en forma de Pokébola. Un periférico, un gadget bastante novedoso, de buena calidad y que promete dar esa solución de carga a los usuarios. Claro, exactamente. El diseño original de la Pokébola es el primer diseño que salió. Y, claro, se diferencia del resto porque tiene, es bonita, tiene los colores originales y no es el típico cargador rectangular, fome, que uno va, o guardado en el bolsillo. Esto lo pueden llevar colgando y paseando y mostrándolo. Claro. Una Pokébola que, aparte de otra de las características, características que digo, es que se puede llevar colgada al bolsillo, como cinto, y también a la mano, como llavero, y también que permite cargar acá dos teléfonos a la vez. Cuéntanos un poquito. Claro, exactamente. Viene con un colgante, con este colgante de cuero estético. Uno lo puede conectar aquí al colgante que viene de la Pokébola. Y atrás están las conexiones, los da USB que te permite cargar dos teléfonos a la vez. Y al medio está el micro USB que es para cargar la Pokébola, la Pokébola en sí. Claro. ¿Cuánto rato tiene que estar enchufado a la corriente para poder cargarlo? Las primeras veces es recomendable cargarlo entre 8 y 10 horas. Es como una batería de teléfono que siempre, como ya sabemos, te recomiendan cargarlo toda la noche. Entonces cuando uno la obtiene, la tienen que descargar completamente y después dejarla cargando toda la noche. También tiene la opción de cargar, no sé, mediante, no necesariamente fijo a la pared, puede estar en el computador también. Claro, exacto. En el cargador se puede cargar directamente al computador, pero el problema que hay por la transferencia de energía se carga más lento. Más lento. Entonces lo recomendable es cargarla un adaptador a corriente para que sea más rápido. Y cuéntame, ¿cuánto se demora y hasta cuánto puede cargar esta batería los dispositivos móviles? Los dispositivos móviles, dependiendo del teléfono, tienen una capacidad de 12.000 miliamperes, lo que te da una capacidad para cargar teléfonos de distinta gama, pero aproximadamente son tres cargas completas promediando distintos tipos de teléfonos. Y cuéntame, porque hoy en día se dividen entre los que ocupan iPhone y los que ocupan Android. ¿Es compatible con todo? Es compatible con todos los teléfonos, uno solo necesita el para iPhone, que de repente es más complicado por los adaptadores, necesita el USB y la típica salida para iPhone. Y para Android es más fácil porque uno tiene la USB y la salida micro USB, que es la normal para los celulares. Dentro de las especificaciones que tiene esta Pokebola, del diseño, también está lo estético, porque es de un color mate, también con aspectos brillantes, pero también se le encienden luces, que no sé si se pueden ver por el tema de la iluminación, pero emite una luz azul cuando está en uso, ¿verdad? Claro, cuando está conectada, se pueden ver aquí que se le prenden cuatro luces. ¿Acá? Claro, por arriba del botón. Claro. Y de ahí se le van gastando a medida que se va usando la energía. Pero es el indicador de potencia que tiene... Exactamente, es el indicador de potencia. Cuéntame, ¿para los entrenadores Pokémon que quieran adquirir esta batería en forma de Pokebola, cómo pueden hacerlo, dónde se contactan y qué valor tienen? Para adquirir esta Pokeball Go Battery, tienen que ir, como lo mencioné, a la página web de Facebook. Tienen que buscar ahí en el buscador Pokeball Go Battery. Ahí se contactan con nosotros mediante un inbox. Nosotros estamos siempre atentos a responderles, nosotros con los que administramos la página. Nos contactan, nosotros les respondemos y coordinamos la entrega. En Santiago la estamos entregando en Santa Lucía, en Agustinas con Miraflores y también en Metro Los Leones. Y para regiones hacemos envío a todo Chile por Turbús, por la empresa Starken. La enviamos. Claro. Y el precio, ¿cuánto tienen que tener para tener esta joyita los maestros? Para tener esta joyita, esta joyita cuesta 25.000 pesos y lo recomendable es, si es que para regiones realizar la transferencia, nosotros luego la enviamos apenas recibamos. Claro. Se demora más o menos entre dos y tres días a regiones cercanas. Y en Santiago también recomendamos, para no estar transando con efectivo, realizar la transferencia. Claro. Así que ahí está todo claro, Tomás. Para quienes quieran tener esta, la Pokéball Battery, pueden cargar hasta tres veces su teléfono, que es bastante para quienes quieren salir un día completo y no se eviten llevar tanto peso, tanta carga en sus mochilas. Exacto. Ya saben. Pokémon Battery en Facebook, los buscan y hacen todos los contactos con los muchachos. Así que está todo fácil, todo descrito. Tomás, así que te agradecemos. Falta una lucecita, ahí que tiene, cuando uno la aprieta dos veces, tiene una luz LED que se enciende ahí para la oscuridad, para que no se pierda. Así que, Tomás, te agradecemos tu visita acá a CNN Chile y con toda la descripción de esta Pokéball Battery. Muchas gracias a ti y a todo el equipo. Y a ustedes, maestros pokémones o no, lo invitamos a quedarse en nuestro canal de YouTube, suscribirse y ver más novedades. ¡Suscríbete!